Bomba Ey, Alex Ay, Chery Ey, Alex Ay, Chery Ey, Alex Ay, Chery Machala All right Ahora una vez más ahí Juntes un nariz Juntes un garinago Chilugueyate, Areva Chilugueyate, Chery Okay, Walala, Hatia Okay Nugulebagi Enjudejemeningita 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 Ennamunumbabubas Zingue Ennamunumbabubba 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 Ennamunumbaba Enjudejeme bak Enjudejemeerem gew arm Mablemista Ahora preparamos porque viene movimiento de cinturas Vamos a ver como dice esto Ay, prostataaaaa Enjudejima 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 Ust Bueno, ahora sí todo el mundo Ya viene la hora de mover cintura, mi gente, mi gente El chéry para todo el mundo Y dice cintura, todo el mundo ahí está Óyelo Mami, mami, papi, papi Y dice Una más Ok Ahora para todo el mundo ahí Vamos a mover cintura, mi gente Porque este es casa de agrupación Óyelo Y suena el caracol Dice Ahora cintura, ahí Ella estaba Ella estaba Ella estaba Ella estaba Ella estaba Ella estaba Me pegó el patatuz Ella estaba Ella estaba Ella estaba Ella estaba ¿A quién le gusta el pi-pi? ¿A quién le gusta el piñuñu? 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 ¿A quién le gusta el piñón? 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 ¿A quién le gusta el piñón?